Las delegaciones sueca y finlandesa volaron a Ankara para las conversaciones a tres bandas con Turquía. Fueron recibidos por el portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan y su viceministro de Asuntos Exteriores. El objetivo de esta reunión y de las siguientes es abordar las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad tras las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Ankara acogió con satisfacción un primer diálogo positivo. Hemos visto una actitud positiva hacia el levantamiento de las sanciones contra los productores de la industria de defensa en esta reunión. Es un tema importante que podemos añadir a la agenda positiva de la reunión. El tema del fin de las sanciones sobre las armas es solo una de las cinco garantías concretas que Ankara está buscando, específicamente por parte de Suecia. Las otras incluyen cooperación global contra el terrorismo, cese del apoyo político al terrorismo, eliminación de la fuente de financiación del terrorismo, cese del apoyo armamentístico al PKK y su rama siria YPG. En Estocolmo, la primera ministra sueca dijo que quería aclarar los malentendidos durante las conversaciones con Turquía. En su intervención, junto al presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, Magdalena Anderson, refutó las afirmaciones de Ankara de que Suecia apoya grupos militares kurdos. No enviamos dinero a organizaciones terroristas, por supuesto, ni armas. Turquía también exige la extradición de unos 28 presuntos sospechosos de terrorismo radicados en Suecia y en Finlandia. La lista de exigencias hace que se desvanezcan las esperanzas de un rápido ingreso en la OTAN para los dos países nórdicos.